El planeta Tierra es un lugar lleno de maravillosos lugares, pero algunos por más rocambolescos que pueden parecer, simplemente tienen la fortuna de ser peligrosos para el humano, ya que si así no lo fuese tal vez ya los hubiésemos destruido. Bienvenidos sean al top 5 de los lugares más peligrosos del mundo. Número 5. Lago Natron, Tanzania. Puede lucir como un paisaje fuera de este mundo, pero esta foto surrealista en realidad es una foto del lago Natron de Tanzania. Los niveles de sales y alcalí en el lago son tan altos que cualquier criatura viva se expone a un gran peligro con solo entrar en contacto con el agua. Por obvios motivos, está estrictamente prohibido bañarse en este lago, pero incluso si deseas admirarlo desde una distancia prudente, puedes hacerlo solo por un gordo plazo, porque el fuerte olor a sulfuro de hidrógeno que emana de su interior te avientará. Número 4. Depresión de Afar, Etiopía. El volcán Erta Ale, en la región de Afar de Etiopía, es uno de los volcanes más peligrosos del planeta. Pequeños sismos constantemente sacuden a esta región formando numerosas cimas profundas. Esto sucede porque hay dos lagos de lava en el cráter del volcán, donde el nivel de lava cambia constantemente provocando terremotos. Número 3. Atolombikini. Islas Marshall. A primera vista, es una isla paradisiaca perdida en el océano. ¿No es verdad? Así solía ser bikini, hasta que Estados Unidos empezara a probar en su territorio armas nucleares, habiendo evacuado a todos sus habitantes. Las pruebas terminaron, pero la isla jamás volverá a ser la misma. En su territorio, se registra un nivel de radiación muy alto, y no se recomienda pasar allí mucho tiempo, ya que hay riesgo de desarrollar cáncer. Número 2. Valle de la Muerte, Kamchatka, Rusia. En Rusia también existe un Valle de la Muerte, en Kamchatka. Está ubicada al lado del famoso Valle de Heisels. En este territorio, se registra una concentración de gases venenosos elevada. Todo lo vivo en el área está bajo un gran peligro. Las plantas y los animales mueren, y los seres humanos comienzan a sentirse mal de inmediato. Les da fiebre, sienten mareos y escalofríos. Número 1. Isla de la Quemada Grande, Isla de las Cobras, Brasil. Esta isla, ubicada en la cercanía de las costas de Brasil, se considera la isla más peligrosa del planeta. Y todo porque esta isla es habitada por las serpientes más venenosas del mundo, Bud Drops. La densidad de población de las serpientes en la isla es de 5 serpientes por metro cuadrado. Hace tiempo, aquí solían vivir los vigilantes del farol, pero todos fallecieron después de ser atacados por víboras. Desde entonces, el farol funciona automáticamente, y las autoridades de Brasil les prohibieron a los turistas acercarse a ese lugar tan peligroso. Cuéntame, ¿conoces otro lugar que debería estar en esta lista? Si es así, déjame tu comentario. Y hasta aquí el video, si te gustó, ya sabes, like, comenta y comparte para más videos como estos. No olvides suscribirte, y hasta la próxima. Bye. Chau.